Me esmero, trabajando como un caballero Pa' que no falten pañales ni la leche pa'l petero Ya que tengo un hijo pequeño que está creciendo en el guero Le tengo que enseñar lo bueno pa' que no sea un pintolero ¡Uuuuh! ¡Hálale, hijo! ¡Mamá, ya llegué! ¡Báñate para que comas! ¡Ok! Hola, miñaca, es Big IP del barrio Pinto Salina Me presento ahora aquí por Chinojovido Hola, miñaca, es Big IP del barrio Pinto Salina Me presento ahora aquí por Chinojovido ¡Qué día hay finada, Leo! Anda a bañarte y a hacer la tarea Está bien Es el Gangsta Crew de Pinto VIP Yeah Spielman Record Rasta en la música G Hacker Produce Yeah Desde el barrio Pa' los barrios G Escúchalo real, niga ¿Qué ha pasado? A lo mejor muchos ya se han preguntado ¿Qué por qué voy a sacar un tema? Si el mistake lo había sacado Pero relajado, apenas comienza este legado De puro rap criminal que se pander en los estados Aquí si te que has pegado, no llegas a ningún lado Se trata más de constancia que de templas achantao Por eso después de un mes de que el Mitei había soltao Ahora agarra este trap, papá de VIP underground Rata me pasa la pita y escribo la letra en el celular Se la canto a todo mi combo pa' veces se veta que dos vieron mal Llamo el combi, veja que pa' ir pa' el estudio de film a grabar Pa' que el sonido sepan de tu oído y el noto que el puño me tenga que alzar Niga, soy una de las caras que tiene el rap gangsta Cállalo tu pa' y notorio aunque miles hablen plasta Sigo haciendo music de esta al estilo el kill y rasta Porque así nació el rap y así morirá me captas Oh, qué buena pasta, vacía el micrófono sin cambiar las raíces del rap Siempre calle como un phone, quítense ese mojón que es su supuesta evolución Se morirá punta en letra, bombo sample en cajón Es el gasta crew del barrio Pinto Salinas Dando exhibición de flow, contenido y mucha rima No creo en esos bocones que dicen que están en la cima A mí me cantan los reales y se miden conmigo en tarima Yo no creo que me gane rapeando ese poco de fariseo Que agarran el rage por joda pensando que estaba en el chalequeo Son más de los mismos cantando los mismos y que historias de malandreo Como dice mi combi, berrón porque japa no anda con un boconeo Oh, shit, esto es el rap, levanta mano mi pri De la máquina automática de Pinto VIP Y si quieres el tema vuelve a repetir Que esto suena más bandera cuando agarras un spill Todos se toman fotos con un micro en la tarima La suben pa' su perfil y dicen que son rudos en rima Se sienten agrandaos porque los felicito sus primas Dejo agarran el faranduleo de esa catemita pa' la femenina Que los conozco al igual que a los reales, bro Los que sí le ponen un mundo y siempre andan en cheroa A esos raperos hermanos, sí los respeto yo Y pongo que a mí me respete el gafo que subestimó, ey Al bombo y caja, ya ponlo en stop Que nada más escuche el sample y el sonido de mi voz Que los que entienden mi letra saben de lo que hablo yo Es que nunca va a morir el real que hasta hip hop Son toneladas de frases que ya ha grabado en Cubase Demostrando siempre clase y como se saca la face Quítense que ya no hay chance, están ponchados en el home play Con una recta a cien millas que le lanzan mi mistake Me gustan los freestyle lanzarme rimas con cualquiera Ha sido también un avance en el inicio de mi carrera Pero ya yo ni batallo gallo en esta nueva era Donde volvieron farandulia hasta las batallas callejeras Carajitos, aquí se trabaja por un futuro Y la gente reconoce y sabe quiénes son los duros Por supuesto, dejen esto a los que sí saben de esto Y no traten de encajar en esta cultura, juro Todos dicen yo si apoyo y lo ponen en sus estados Pa' decir que son reales pero son tan descarados Que cuando llegan al toque y el toque ya ha empezado Lo que hacen es hablar con su convive de al lado Pónganse pal beta y apoyen las reales letras Y el rap de mi patria surge de forma completa Apoyen lo real, la mierda pa' la poceta Ahora no pararé porque mi rap se respeta El rap gangsta, de la calle real pa' tu PC El beat rasta y produce hacker MC Deje de rapear un tiempo y recargado regrese 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora no pararé El rap gangsta, de la calle real pa' tu PC El beat rasta y produce hacker MC Deje de rapear un tiempo y recargado regrese 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora no pararé 4, 2, 3, ahora no pararé Ahora no pararé La mierda para la boceta, ahora no pararé, porque mi rap se respeta, dame el puño si o qué. El rap gangsta, de la calle real pa' tu PC, en el beat rasta, y produce hacker MC. Deje de rapear un tiempo y recargado, regresé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no pararé. El rap gangsta, de la calle real pa' tu PC, en el beat rasta, y produce hacker MC. Deje de rapear un tiempo y recargado, regresé, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora no pararé. Tome la mano que me voy, si o qué, gracias por el apoyo de corazón, son ustedes los reales, en el barrio. El rap gangsta, de la calle real pa' tu PC, en el beat rasta, y produce hacker MC.